David Broncano y Silvia Alonso ya no se esconden más. Aunque quieren mantener una discreta relación, su pasión por el tenis ha provocado que se hayan convertido en el centro de todas las miradas la relación de David Broncano y Silvia Alonso va viento en popa a toda vela. Tras muchos meses de rumores y después de jugar al perro y al gato con sus seguidores, el humorista y la han dejado ver de lo más cómplices y acaramelados en la gran final de la Copa Davis. El presentador de la resistencia es un gran fan de este deporte, una afición que comparte con su chica, y han disfrutado de una divertidísima velada. Aunque han tomado la decisión de mantener una discreta historia de amor, los tortolitos no han dejado de compartir confidencias durante las horas que han pasado en el pabellón. Y no es la primera vez que se dejan ver en público, por el momento, no han querido compartir absolutamente ninguna publicación en redes sociales pero ya han disfrutado de varios viajes en pareja, como por ejemplo Asiches, ciudad en la que Silvia Alonso presentó su última película en el Festival Internacional Veneciafrenia. David Broncano no se quiso perder este evento tan especial para su chica y estu... Incluso, se han dejado ver en las fiestas de Rivas vacía Madrid. La complicidad que existe entre ellos es innegable y así lo han demostrado asistiendo a la final entre Rusia y Croacia en la final de la Copa Davis. Justo después de que el presentador haya arrasado con su entrevista a Belén Esteban en la Resistencia, ni David ni Silvia están dispuestos a esconderse más pero, ¿cómo se conocieron? Todo se remonta al pasado mes junio, fecha en la que la protagonista de Instinto fue entrevistada por el de Jaén. Justo en ese momento, saltó la chispa entre ellos y desde entonces se han vuelto inseparables. Silvia hizo acto de presencia en el programa de Cero, en Movistar Más, para presentar solo una vez y su lado divertido es lo que conquistó a Broncano. La actriz le propuso al presentador hacer un cambio de rol y que él se sentara en el famoso sofá y... A la actriz le propuso al presentador hacer un cambio de rol y que él se sentara en el camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!